Azul La pasta de quinoa Me gusta el postre Tres Leches Mi canción favorita Se llama La Tierra del Olvido De Carlos Vives Carlos Vives Mi actor favorito Se llama Marlon Brando Mi actriz favorita Es mi esposa Yuri Ferreira Curití Mi pueblo natal Es un pueblo muy pequeño Pero tiene todos los recuerdos Cada vez que me quiero encontrar Con mis raíces Conmigo Solo viajo a Curití Y ya Me cambia la vida Me hace sonreír Me hace sonreír Me hace sonreír Se llama Marlon Brando Y ya Me hace sonreír Me hace sonreír Gracias.